y amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en esta oportunidad le tengo un excelente vídeo una excelente información con respecto al chevrolet sting si usted me ve de otra parte de latinoamérica más arriba para centroamérica cabe la posibilidad que sea un suzuki baleno ya que viene siendo el mismo vehículo solamente que el chevrolet lo distribuyó para gran parte de latinoamérica o por lo para ser más exacto para suramérica si no me equivoco entonces vamos al grano este vehículo no enciende llegó al taller porque no enciende espero que te quedes hasta el final que te suscribas a nuestro canal que le des like y que compartas esta información la cual es muy importante para iniciar con el diagnóstico lo primero que hacemos es instalar el escáner para revisar si tenemos algún código almacenado en el computador pero no nos indica nada simplemente el sensor de temperatura de aire de admisión no es tan influyente este sensor para la encendida de este motor ya que ese sensor lo tenemos desconectado porque estamos revisando este vehículo debido a que no enciende usted va a notar que el vehículo va a dar marcha más no va a encender si usted nota o si usted tiene esta misma falla en su chevrolet sting o suzuki baleno vamos a decirle chevrolet sting para no enredarnos tanto en este vehículo si usted tiene esta falla posiblemente nosotros tengamos la solución en este tutorial en este vídeo no tenemos ningún código de falla así que nos demuestre nada tenemos gasolina llega gasolina buena presión de gasolina llega al riel del in de los inyectores tenemos buena gasolina tenemos buen retorno en el riel de combustible o el riel de los inyectores tenemos chispa tenemos chispa en las dos bobinas en los cuatro cilindros tenemos chispa no hemos notado que la chispa se nos haya perdido vamos a retirar las bujías al retirar las bujías notamos algo muy en particular en la bujía del cilindro número 1 y la bujía del cilindro número 4 notamos que están negras no hay buena explosión en esos dos cilindros en el 1 y en el 4 mientras tanto la bujía del cilindro número 2 y el cilindro número 3 no hay rasgo de gasolina no hay gasolina en esos cilindros ni siquiera están negras o ahumadas entonces diagnosticamos que tenemos una falsa explosión aleatoria vamos a revisar a continuación con el switch en posición de on pero con el motor apagado que tenemos el voltaje en los conectores de los inyectores se alumbra rojo tenemos voltaje en el conector de los inyectores evidentemente tenemos voltaje en el inyector 1 en el 2 en el 3 y por último también tenemos voltaje en el inyector número 4 queremos a continuación vamos a revisar si tenemos los pulsos de inyección que vienen desde la computadora vamos a darle arranque si parpadea verde tenemos pulsos de inyección evidentemente en el inyector número 1 tenemos pulsos de inyección en el inyector número 2 le vamos a hacer la misma prueba hay que dar arranque al motor para revisar si tenemos pulsos vamos a notar que no tenemos pulsos de inyección un cable viene siendo el de voltaje y el otro cable viene siendo el que viene de la computadora el cual es el del pulso de inyección en el inyector número 3 tampoco tenemos pulsos de inyección grave en este momento ahora sí estamos llegando a la solución de este problema vamos a revisar el último inyector vamos a darle arranque y tenemos pulso de inyección en el cilindro número 1 en el cilindro número 4 en el 2 y en el 3 no tenemos pulso de inyección para esos dos inyectores que vamos a hacer a continuación a continuación nosotros revisamos que tenemos continuidad desde el conector del inyector hasta la computadora fíjense bien yo me ayudo de un alfiler esto bueno ya se necesitará el diagramas usted va a necesitar conseguir el diagrama o si usted trabaja electricidad si tiene un poquito más de sabiduría con respecto a la mecánica usted va a saber cómo probar esta continuidad vamos a revisar continuidad desde la pacha o desde el conector de la computadora al conector de el inyector número 2 y el inyector número 3 me ayudo de un cable ese cable va directamente hasta el conector o hasta la computadora y evidentemente tenemos continuidad miren la resistencia que arroja no tiene ni siquiera alta resistencia para decir que está el cable está pisado o está obstruido en el camino hacia la computadora tenemos buena resistencia tenemos buena continuidad vamos a seguir revisando revisamos el tiempo de que el tiempo esté variado que el tiempo no esté sincronizado que la correa de tiempo haya sido instalada perfectamente y evidentemente los puntos de sincronía tanto en el piñón de cigüeñal como en el piñón del árbol de levas estaba perfectamente otro dato también muy interesante que revisamos es que la cuña en el cigüeñal no se haya perdido la cuña también cabe la posibilidad si se va va a variar el tiempo y vamos a tener una asincronía o no va a estar sincronizado simplemente en nuestro tiempo revisamos la cuña del cigüeñal y evidentemente perfectamente está aquí hemos encontrado creo que el detalle fíjese bien en el piñón del cigüeñal el piñón de cigüeñal de este motor posee la rueda fónica o el aro captador del sensor ckp el sensor ckp es el que se encarga de monitorear la posición de cigüeñal y los giros del cigüeñal enviando así una señal de voltaje a la computadora para que ésta determine el pulso de inyección y la sincronización de la chispa creo que hemos conseguido la falla en este problema la cuña en el cigüeñal está en perfecto estado pero en el piñón prácticamente en la rueda fónica ya que el piñón posee el aro que capta el sensor ckp le falta un diente mírenlo bien le falta un diente al aro que capta el sensor ckp tenemos falla en este piñón ya que el sensor ckp es el que me maneja los pulsos de inyección y determina la sincronización de la chispa si este si a este aro o a este piñón le falta un diente el ckp me va a dar una mala lectura de la posición del cigüeñal entonces las señales que van hacia los inyectores y las señales que van hacia las bobinas no van a ser las indicadas vamos a tener falsa explosión aleatoria y también nos va a hacer falta el pulso en dos inyectores o en más inyectores nos han traído el nuevo mírenlo bien tiene el diente el viejo no posee el diente que vamos a hacer a continuación pues amigos vamos a armar y vamos a revisar si realmente este era la falla en este motorcito de el chevrolet sting vamos a armarlo que ya está hasta el final y darle like a este vídeo porque realmente es muy bueno en mi canal de youtube me han preguntado mucho esta falla ocurre mucho en estos vehículos si no se le va la cuña cabe la posibilidad que un diente del aro captador se le vaya ya hemos armado todo damos a encender miren cómo encendió bingo 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 uno menos una más que nos aprendemos amigos ya ha encendido en el primer intento encendió nuestro motorcito del chevrolet sting vamos a seguir armando vamos a armarlo todo por completo y le vamos a revisar que tengamos los pulsos de inyección en los cuatro inyectores miren como parpadea el bombillito verde indicando que tenemos pulsos de inyección que sucedía en este caso en este caso sucedía que como le faltaba un diente al piñón no sé cómo se dañó un diente en un piñón de esos ya que esos piñones no tienen roce con nada lo cierto es que el piñón se se le dañó uno de los dientes en la rueda fónica por ende las señales que van hacia la computadora van a ser totalmente erradas y las señales de salida que van hacia los inyectores y hacia las bobinas también van a ser errada por eso o por ende también dos pulsos de inyección se me habían perdido muchas personas culparían a la computadora por eso nosotros ruteamos los cables del inyector hacia la computadora y todo estaba perfectamente teníamos continuidad en esta oportunidad era el santísimo piñón del cigüeñal realmente si te ha gustado este vídeo espero tu like que te suscribas a nuestro canal que me sigas en todas las redes sociales como emilio motor nos vemos hasta la próxima